Esto es una manzana. Vale, hasta ahí llegamos todos, porque lo estamos viendo. Es un objeto material que yo puedo ver, puedo tocar, existe en la realidad y lo estoy sujetando. Pero si yo quisiese que esta manzana estuviese permanentemente aquí, delante de mi cara, pues claro, o lo sujeto, o pues se cae, claro, la manzana se cae, porque existe la gravedad y no puede levitar. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Si en los años 20 yo quisiera crear de forma visual lo que he estado intentando hacer de la manzana delante de mi cara, básicamente tendría dos opciones. La primera sería mediante la fotografía, o bien colgando la manzana de un hilo de estos de pescar invisibles y haciendo una foto, o bien dejando caer la manzana delante de la cámara y haciendo la fotografía justo en el momento en el que tapa mi cara. Que es exactamente como se hizo esta foto para captar el agua y los gatos, ya que ambos están en movimiento y solo podrían percibirse de forma estática capturando el momento exacto. La segunda opción sería pintarlo, ya que mediante el dibujo tienes la libertad de representar cualquier cosa que no siga las leyes de la realidad ni de la razón. Vale, pues esto es el surrealismo. En el surrealismo se trataba de crear de forma visual una representación del pensamiento, la imaginación, el subconsciente, los sueños... En definitiva, de todo lo que nos pueda rondar la cabeza sin ningún tipo de atadura con la realidad. En su momento era algo novedoso y vanguardista. Claro, esto ahora no hace falta complicarse tanto la vida para crear imágenes que ni siquiera existen. Y es que con las tecnologías que tenemos a día de hoy a nuestro alcance, crear contenido totalmente irracional es mucho más accesible para todo el mundo y no es tan novedoso. Vamos, que ya está todo inventado. Por eso cuando a Dalí le preguntaron qué era el surrealismo y él contestó, el surrealismo soy yo, estuvo de lo más acertado. No porque él en sí fuese el surrealismo, sino porque estaba llevando el movimiento artístico a una forma de ser, a una esencia intrínseca en él, a una performance constante. ¿Y todo esto a qué viene? Bueno, pues viene a que aunque a día de hoy el movimiento surrealista ya no tenga el impacto que tuvo en su momento, esta filosofía por la que optó Dalí sí tiene su representación en el mundo artístico actual. Y no hablo precisamente de pintura. Z Tangana en cierto momento de su carrera dejó de ser cantante para llevar la performance un poco más allá de la música. Comenzó a hacer campañas publicitarias extravagantes, videoclips que se salían por mucho de todo el trabajo que había hecho anteriormente, una actitud y una estética determinada dependiendo del lugar, del momento y del tipo de performance que fuese a hacer. Como si todas estas pequeñas cosas formasen parte de un conjunto que es la obra artística en sí. Es más, he hecho un esquema para intentar explicar cómo yo lo veo. Antes de poner el esquema, si os dais cuenta, muchas veces los pintores antiguos, Ryo Goya y Esa Peña, tenían como sus grandes obras, en plan sus cuadros tochos, elaborados, majestuosos, que les ha llevado más tiempo de trabajo y tal. Y luego tenían por otro lado obras más livianas como los grabados. Vale, pues si Z Tangana fuese pintor, tiene tres cuadros grandes y dos grabados. El primer gran cuadro sería Ídolo. Y no me refiero al álbum en sí, sino más bien a la performance de Ídolo. La performance de Ídolo pues se basa un poco en lo que veis aquí. La campaña publicitaria con el cartel en plena gran vía, en colaboración con Loewe. El ascenso de la escena rap al mainstream con una de las discográficas más tochas, como lo es Sony. La estética urbana, donde nos habla de los pros y los contras de la fama. Además he puesto en todas las paletas de colores porque creo que así se ve mejor el concepto de unión de que es una sola obra. Una vez termina con esta obra, llega su primer grabado, que sería A Vida Dólares. André Bretón, cuando quiso denigrarme, inventó un anagrama de mi nombre, Salvador Dalí, y lo convirtió en A Vida Dólares. Y entonces él creía que eso iba a arruinar mi carrera artística. Y fue el contrario. Lo presenta como una mixtape con una estética conceptual, una mezcla de minimalismo y rollo urbano. Cita a Andy Warhol y se mueve un poco entre la fragilidad y la arrogancia. Luego pasamos al segundo cuadro, que sería como una transición. Esta obra no va asociada a ningún álbum que deba retener un estilo característico. Por lo tanto, en esta performance se permite un poco probar cosas nuevas, hacer más bien lo que le dé la gana. En Bien Duro, por ejemplo, ya encontramos en la letra una referencia a lo que será su siguiente álbum. Pasa por distintos géneros y, en definitiva, con cada tema le acompaña su correspondiente estética, campaña en redes, actuaciones... Que aunque pueda parecer que está todo como un poco inconexo, en realidad tiene todo el sentido del mundo. Porque al final esta etapa muestra un cambio y cómo se está recorriendo un camino. No se queda estático en un ritmo o en una imagen. Es un momento de experimentar. Y a pesar de eso, la paleta de colores es bastante uniforme. Se mueve entre los marrones, el granate y el rojo oscuro son muy predominantes. Los azules que hay son más bien apagados. Y todo eso con el mismo filtro, así como de imagen lavada de cámara antigua. Que da uniformidad a toda la performance. Cuando llega la pandemia nos presenta su segundo grabado, que es Bien Carita Triste. Que vino en el momento justo porque en pleno confinamiento todos estábamos bien carita triste. Y finalmente llega su tercer cuadro, que sería El Madrileño. Aquí la performance está clarísima, tan clara, que asimismo se empieza a llamar El Madrileño como una especie de alter ego. Con canciones no solo inspiradas estéticamente en la cultura tradicional española, sino también musicalmente con referencias directas a otros artistas. Sin dejar de lado los ritmos latinos, se mezclan con el folclore de la Semana Santa. Tenemos también El Oso y el Madroño en la cubierta del disco. Las portadas en las revistas. La inspiración de distintas épocas desde los 80 hasta los 2000. Campañas en redes. Un relato muy bien pensado y perfectamente hilado. Vamos, una performance redonda. Es decir, que todo esto forma parte del como artista. Todo forma parte de la obra. De la misma forma que para Dalí sacar a pasear a su oso hormiguero o ir a una conferencia vestido de buzo, era algo que formaba parte de su expresión artística. Pero, ¿qué pasa? Claro, al final hace tan ganas se le puede juzgar como artista porque hace música y la música es un arte. Pero, ¿qué pasa cuando la expresión artística, en lugar de hacerse a través de un medio tradicional como puede ser la pintura o la música, se hace mediante vídeos de YouTube? Mira, internet nos ha traído muchas cosas. Y una de ellas es claramente poder hacer tus mierdas raras y poder compartirlas literalmente con el resto del mundo. Este es el canal de Siria, un animador británico que hace pues... Bueno, pues esto que estáis viendo. Este es Nana825763 que sube vídeos de Minecraft y de vez en cuando pues estas cosas. También están Andy Wilson, Benjamin Bennett, David Fair y en definitiva mucha peña en YouTube que se mueve entre el surrealismo, la incomodidad, la comedia, lo aleatorio... Vídeos, digamos, fuera de lo común. Bueno, creo que ya estáis viendo por dónde voy más que nada porque lo pone en el título. Hablemos de Mr. Jagger. Bueno, como he dicho antes, el surrealismo como tal a día de hoy está un poco muerto. Pero no lo está su esencia, su irracionalidad. Y es que en esto Jagger es bastante bueno. Cuando se estrenó Un perro andaluz, Luis Buñuel explicó que él y Dalí habían escrito el guión bajo una regla muy simple. No aceptar idea ni imagen que pudiera dar lugar a una explicación racional, psicológica o cultural. O sea, full cosas raras porque sí. Vale, pues esta misma premisa, sumada a unos personajes interpretados siempre por la misma persona, una trama generalmente absurda y humorística y un subtexto o crítica velada, son los vídeos de Jagger. No todos, claro, pero en esencia sí. Esto tampoco se queda únicamente en sus vídeos, ya que lo lleva al resto de ámbitos que están relacionados con él. Por ejemplo, en su Twitter, en Instagram. En otros trabajos. Recital de poemas con lanzamiento de hacha. Se sube uno a recitar un poema. ¡Que no me gusta! ¡Hacha al pecho! Es decir, que mantiene la performance de su personaje, de su yo como artista, en cualquier entorno. Pero lo más curioso de todo esto ya no son las movidas raras que hacen los vídeos, que también, sino la reacción que genera. Desde que comenzó a subir historias más elaboradas, la sección de comentarios no quedó solo como mero espectador de la obra, sino que empezó a participar de ella. En cada vídeo hay una sucesión de personas intentando descifrar cuál es el significado, qué es lo que quiere decir, creando teorías. Pero mirad, mirad esto. O sea, y aquí los del vídeo de macho alfa total ya se vinieron arribísima. A ver, sí, buenas rayadas mentales, pero tú has usado tu tiempo para ponerte a buscar este tipo de comentarios en vídeos de hace 5 años. No estás en posición de juzgar a nadie. Eso es verdad. Lo más curioso para mí de todo esto es que ha sabido trasladarlo perfectamente a sus directos en Twitch. Claro, esto ya no es un vídeo grabado con un guión, con varias tomas y con una edición. Es un streaming. Y aún así, sin necesidad de todas esas herramientas, consigue que su expresión artística se mantenga invariable. Tanto en la forma de iniciar los directos, en la estética como en el contenido. Pero sobre todo en sus clases. Son totalmente improvisadas y el público al que va dirigido contribuye a llevar a cabo la obra. O sea, él es el profesor y la gente a través de las donaciones se convierten en los alumnos e interactúan de forma directa. Así la performance pasa a ser conjunta entre los miles de espectadores y él. Su sentido... Es tranquilo, Obi-Wan. Esquiva este sable láser. No lo has esquivado, te lo he metido por el orto. Joder, es verdad. Muy bien. Veo que tienes madera de Jedi, pequeño Pagawam. Justo me he agachado. Es decir que en este caso, para que la expresión artística llegue al punto deseado, es necesario ese feedback directo porque todos son partícipes de la obra. Conclusión. La saturación que tenemos a día de hoy en cuanto a contenido artístico y de entretenimiento de todo tipo, hace que sea más difícil destacar y mostrar algo diferente. Por eso, teniendo en cuenta que es más difícil ser original cuando ya está todo inventado, parece que prima más la interacción que tiene el artista con el público o cómo lleva a cabo sus obras que el contenido en sí. O no, sabes, yo estoy aquí tirándome el pisto como si fuera experta en algo y la realidad es que tengo mazo tiempo libre.